fallece famosa actriz estrella del cine la televisión y el teatro bruto total en el entretenimiento que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal favorito entérate hoy la primera actriz mundialmente famosa Angela Lansbury falleció a sus 96 años antes de continuar recuerda darle like al vídeo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero enterarte de todo lo que pasa con tus famosos favoritos nacida en londres Angela Lansbury se hizo mundialmente famosa con su papel de la novelista Jessica Fletcher en la serie de suspenso la reportera del crimen con tristeza los hijos de la dama Angela Lansbury anuncian que su madre murió en paz mientras dormía en su casa de los ángeles sólo cinco días antes de su cumpleaños número 97 la actriz es la voz de la señora potts en la película animada la bella y la bestia también brilló en broadway en el musical mami su debut en el cine fue a los 17 años en la película gaslight nominada a los can otra joya del cine en la que actuó es el retrato de dorian gray otro memorable personaje fue el de la madre de elvis presley en la película blue hawaii también fue nominada al oscar por su papel de la monstruosa madre de laurens hervey en la película de manchurian candidate la actriz tuvo 12 nominaciones al emmy por la serie la reportera del crimen la reina isabel segunda la invitó al castillo de windsor en 2014 cuando le otorgó el título de dama también ganó varios premios ton incluyendo un premio especial a su trayectoria en el teatro entre sus más recientes actuaciones está en la serie little woman y la película mary poppins en el 2018 que en paz descanse y tú qué opinas sobre el triste fallecimiento de la primera actriz angela lansbury déjanos saberlo en la caja de comentarios hemos llegado al final de este vídeo recuerda dejarnos tu like suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo lo que pasa con tus famosos favoritos nos vemos en el próximo vídeo